Los han reaparecido de maquitos en el cargán, muchachos. Vamos a ver qué pasa, qué sucede, qué acontece. Saludó de distanciamiento, nos vemos con la gente de Crimmel. ¡A la gente de Crimmel, Texas! ¡Puera ya nos vemos! ¿Cuántos doyos están privados? ¿Qué le quieren tu bien la tele? ¿Cuántos doyos están privados? ¿Qué le pasa a la serie? ¡No, no, 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 no. ¡A la gente de Crimmel, Texas, 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 ¡Gracias!